Me cuesta tanto disfrazar Ese beso que no es de amigos Y tener que aparentar Cuando en mis brazos te he tenido ¿Cómo podré disimular? Si muero por estar contigo Hoy la apariencia hay que aguardar Para que no corras peligro Me lleno de rabia cuando estás con él Para que no sospeche le hablo de usted Aunque te conozco de cabeza a los pies Y es que él no debe saber Que él es sin querer Me cuesta tanto disfrazar Ese beso que no es de amigos Y tener que aparentar Cuando en mis brazos te he tenido ¿Cómo podré disimular? Si muero por estar contigo Hoy la apariencia hay que aguardar Para que no corras peligro Me lleno de rabia cuando estás con él Pa' que no sospeche le hablo de usted Aunque te conozco de cabeza a los pies Y es que él no debes saber Él eres sin querer Y me lleno de celos Solo de imaginar Todo lo que hacen en la intimidad Fijar este juego Me ha destrozado el alma Porque quien se enamora Porque quien se enamora Siempre pierde Siempre pierde al final La, 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 la